¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden en los rincones abandonados del mundo? Pues bien, adentrémonos en los misteriosos pueblos fantasma de Malasia, donde las historias perduran en las calles silenciosas y las sombras bailan en los espacios olvidados. Primero tenemos el inquietante castillo de Kelly. Enclavado en Perak, esta mansión inacabada susurra historias sobre los sueños incumplidos de un plantador escocés. Se dice que aún se pueden escuchar los ecos de la construcción por la noche, un siglo después de su abandono. ¿Por qué la dejaron? La muerte de su dueño sumió la mansión en un silencio eterno. Continuando nos dirigimos a las desoladas calles de Bukit Kutu. En su día, un próspero complejo turístico en la cima de una colina, ahora solo quedan las ruinas de bungalows coloniales y un paisaje embrujadoramente hermoso. ¿La razón? Un brote de malaria provocó un éxodo masivo a principios del siglo XX. Desde entonces, la naturaleza ha reclamado esta colina, convirtiéndola en un lugar favorito para los excursionistas que buscan emociones y escalofríos. A continuación, la ciudad perdida de Yeramperda. Escondida en lo profundo de la selva malaya, esta ciudad quedó desierta tras una devastadora inundación en la década de 1960. Lo más espeluznante, se dice que la ciudad resurge ocasionalmente durante las sequías severas, ofreciendo a los visitantes un vistazo a un mundo ahogado. El cuarto lugar de nuestra lista es el pueblo de Kampung, Teluk, Memali. Este pueblo fantasma cuenta la historia de un desarrollo que salió mal. Planeado como una comunidad próspera, nunca se completó debido a problemas financieros. Hoy en día, solo quedan casas vacías y calles llenas de maleza, un crudo recordatorio de lo que podría haber sido. Por último, exploramos los místicos alrededores de Pulau Jerejac. Conocida como el Alcatraz de Malasia, esta isla albergó en su día un asilo de leprosos y una prisión. Abandonada a finales del siglo XX, ahora es un monumento inquietante a la soledad y el sufrimiento. Las leyendas de prisioneros fantasmales y ruidos espeluznantes, la convierten en un lugar escalofriante para los más valientes. Así que, ahí lo tienes, los five pueblos fantasma más embrujados de Malasia. Cada uno con una historia más escalofriante que la anterior. ¿Te sientes aventurero? Tal vez sea el momento de hacer las maletas y explorar estas ruinas sombrías. Pero recuerda, llévate solo recuerdos, deja solo huellas. Hasta la próxima, sigue explorando esos rincones ocultos del mundo.